Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Como ya sabré, llevo tiempo sin jugar a FIFA, pero han salido los DOTs y no me esperaba que salieran dos skillers que la verdad me llaman muchísimo la atención. Y claro, es que se queda un equipo así como estáis viendo. Vale, o sea, por favor, tenemos equipazo de skillers de la Bundesliga con Sancho. Luego este John Córdoba que lo dieron regalado. Podría haber puesto aquí a Coutinho, pero es que Coutinho no me gusta. No es un jugador que me encante, sinceramente. Tenemos aquí a Zarit, que lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Y tenemos aquí a Tiago Alcántara. Dots cuesta unas 170.000 monedas. Cuando estaréis viendo este vídeo seguramente haya bajado muchísimo de precio porque, joder, es el primer día. Lleva unas horas y ya tiene este precio. 93 de media, 80 de ritmo, 83 de tiro. Le han hecho un upgrade bastante alto, así que tiene muchas ganas de probarlo. 98 de agilidad, o sea, 99 prácticamente. Luego fuerza 71. No está nada mal. Hay skillers que tienen bastante menos y luego son cojísimos. Así que tengo esperanzas en este Tiago. Y se nos queda un equipo de la Bundesliga para hacer regates. Bastante curioso, la verdad. Como ya he dicho, llevo tiempo sin jugar a FIFA. Si no lo sabéis, pues bueno, si me seguís en Twitter, pues podéis ver el por qué. Así que nada, vamos a ver si no he perdido mucha práctica y consigo marcar algún que otro gol. Bueno, chicos, pues vamos a ver qué tal después de tanto tiempo. A ver cómo juego a esto, ¿sabes? Madre mía. Y a ver qué tal Tiago. Tengo bastante curiosidad de ver cómo va este Tiago. Y bueno, también tenemos ahí al Córdoba este, que no lo he probado yo creo, ¿eh? Vale, ven, 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 ven. ¡Qué bien! ¡Ojo! ¡Vamos, chilena! ¡No, qué buena! ¡Qué buena! ¡Madre mía, Tiago! No, como ha empezado el partido. ¿Pero esto qué es? Es la primera jugada prácticamente, así, decente. ¡Ay, Dios! A ver si se la comen, tal, pero no. Bueno, Harith sí lo hemos probado. Lo tenéis en el canal, un vídeo con él y de verdad, impresionante. No sé si alguno de vosotros se lo habrá hecho también. Sancho, de verdad, son dos jugadores que yo recomiendo en su día que os lo hicierais porque son muy buenos. Y luego para los Iconswap y esto viene bien, genial, ¿eh? Tienes ahí un equipo de la Bundesliga bastante curioso. Vale. Vale. ¡El Rainbow! Bueno, se ha llevado ocho rebotes ahí en un momento. ¡Ojo! ¡Ojo, chilena! ¡Ah, qué flojita, tío! También os digo, estoy jugando con esto. O sea, quiero decir, tengo excusa esta vez, ¿eh? Esta vez tengo excusa si no me salen muchas cosas. Porque, joder, molesta, ¿eh? Parece que no, pero... ¡No! No te creo, tío. Espérate, espérate. Vale. Centramos. Espérate, 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 espérate. ¡Chilena! ¡Uf! ¡Uf! Cerquita, ¿eh? Cerquita. ¡Qué buena! Hostia, ¿no? ¿Cómo se mueve, no? ¡Pero, Thiago! ¡Ay, Thiago! ¡Chuta, tal cual! ¡Golazo de Thiago! A ver, a ver. ¡Ah! Ha sido un poco lamentable. Nos hemos... Nos ha habido... Nos han interrumpido, ¿vale? Nos han interrumpido. Pero aún así, Thiago, pues mira, marca este gol. Y de parry creo que se va a ir. Creo que se va a ir de la parry. De la parry. Creo que se va a ir. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No te vayas. Se va, se va. Al final se va. ¡Nuevo partido, chicos! Vamos allá. A ver si podemos jugarlo entero. Bueno, ya os digo que quizás los vídeos que suba ahora no duren mucho. Serán vídeos a lo mejor cortitos de uno o dos partidos. Lo que pueda, ¿vale? Lo que me dé la vida. Pero bueno, intentaré traeros algo de contenido así cuando me encuentre... Cuando vea que esté bien y demás. ¡Ay, por favor, el salto! ¡Chicos! Mira, 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 mira a Córdoba. Cómo la ha recuperado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡No! Le he liado. Le he liado yo solo. Le he liado yo solo. Le he dado a... A hacer una vaselina, tío. No seré imbécil. Como ahora. También ahí he sido bastante imbécil. O sea, es imposible irse del portero con un bolas y flick, ¿eh? No sé si alguno de vosotros lo habrá intentado. Si alguien tiene un gol yéndose del portero con un bolas y flick, de verdad que me lo envíe, ¿eh? Quiero verlo. Pero yo creo que es muy difícil. Es muy difícil hacer eso porque es que te la quitan siempre, vaya. Mira, con velocidad se basó a Sancho. Es que Sancho, madre mía, en Sex Education también. Telita. Bueno, ahí. ¡Ojo! Vale. ¿Sigue? ¡Hostia! A ver, lo tiro sola. Vale. Vale, una jugada un poco extra. No, nuevo regate para FIFA 21 eSports. ¡Tiago! ¡Ay, por favor! Has matado un niño, tío. ¡Buah, madre mía! Me ha pillado, me ha pillado bien. Anda, ha sido falso. Pues vale, me parece correcto. No me voy a quejar, ¿eh? Sinceramente. Porque se va a venir, además, un golazo que lo vais a ver. Se viene, se viene. Bueno, no le apetece. No le apetece, pero... Pero... Eso era gol. Eso era gol. Me lo han quitado, me lo han robado, ya lo sabéis. ¡Ojo! Hombre, no. De cabeza, no. Si no puedes rematar, no remates. Pero a mí no me hagas eso, ¿eh? ¡Hostia, tío! No puedo con esto, tío. De verdad, ¿eh? Me gusta un montón, macho. ¿Nos falta? Me encanta ese regate, es precioso. ¡Me he equivocado! ¿Qué he hecho? Pero, pero, ¿qué hago? En plan, ¿por qué he hecho el regate para decirle? Oye, compañero, me quiero... Quítame el balón. Ya está, o sea, es que ha sido... Tal cual, tío. ¡Ay! Bueno, 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 bueno. Pensaba que iba a salir con el portero y al final se ha liado ahí, vamos, la de Cristo. Hostia, de cabeza, no, tío, no me gusta, ¿eh? FIFA 14, muy FIFA 14 esto. Aunque, en verdad, en este juego, marcar de cabeza es... Es tarea complicada, ¿eh? Vale. Joder, joder, échatela un poco más y llegas a la grada. Se la ha echado larguísima, tío, pero por favor. Arreglalo. Otra vez. Madre de Dios, tío, pero es que, por favor... Es que, o sea, voy a hacer el regate en el centro del campo y lo mismo marco gol. Mira, Thiago, tío, pues está bien. Mira, 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 mira. Sigue, sigue. No está mal la fuerza de Thiago. Podría ser bastante... Bastante, bastante peor, ¿eh? ¡Rabona, vamos! ¡No! Pero sale un poquitín. Que no pasa nada, que tú puedes salir, joder. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, Dios, no! Bueno, golazo. Ah, no, no, encima fuera de juego. Encima, encima... ¡Ay, Dios! ¡Ay, señor, tío! ¡Madre mía, qué lamentable, tío! ¡Ay, por nada, chicos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Ahí está! Gol de Córdoba. Sí, señor, empezamos bien este partido. ¡Pásala! ¡Ojo! ¡No, qué he hecho! Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. No sé qué he hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo, Thiago! ¡Se la liamos! ¡Ahí está! Golazo de Thiago. Gran gol. Y ojo que parece que se va a marchar. Y ahí está, se marcha el rival. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de los mejores skillers, quizás, de la Bundesliga. No sé si luego, cuando hagan los torts de la Bundesliga, no se lo prenden con algún skiller. Como, por ejemplo, Coutinho. No sé si saldrá Coutinho. Déjame en los comentarios si pensáis que saldrá Coutinho. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo con nuevos skillers. Ya os digo que me ha parecido un equipo bastante decentillo para hacer regates. Me ha gustado bastante Córdoba, que no lo había probado. Luego también este Thiago Thoth. Si no tenéis al Harit, jugador del mes, yo os recomiendo que lo probéis. Si os gusta la Bundesliga, jugar con ella. En plan, Thiago es bastante bueno. De hecho, yo no sé si mejor que Harit. Harit es verdad que lo veo, por ejemplo, más rápido. Pero Thiago tiene más fuerza. Así que está la cosa bastante equilibrada. Y, sinceramente, Thiago me parece una gran opción si no tenéis a este Harit de jugador del mes. Y nada, chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado. Déjame en los comentarios cuál es para vosotros el mejor skiller de la Bundesliga. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!